Voy a sacar un gráfico aquí de eBay y yo creo que esto es la operación de Jonathan. Jonathan, vamos, vamos. Cuéntame qué hiciste. Estamos cubriendo la operación de Jonathan. Estamos repasando la operación de Jonathan. Jonathan, primero que tome, va a decir a mí qué identificó como su operación. ¿Qué identificaste, Jonathan? Ok, identificó una barra elefante sobre la apertura, como pueden ver justo aquí. Boom. Ok, Jonathan me dice ahora cuál será la posición de esa barra elefante. ¿Cuál es la posición, John? Ok, está en territorio plus. Boom. Territorio plus. Esto sería posición negativa, por supuesto, ¿cierto? Ok. Territorio positivo. Me encanta. Ahora Jonathan me va a decir a mí cómo entró a la acción específicamente. ¿Cómo entró a su jugada y con cuánto? ¿Utilizaste una entrada en modo confirmación? Tres lotes. Entrada en modo confirmación quiere decir que compró por encima del alto. Tres lotes. ¿Cómo te protegiste, John? Pérdida máxima por operación. Ok. No estoy seguro que hubiera hecho eso, pero ¿cuál es tu pérdida máxima? ¿Ciento cincuenta? Ok, lo entiendo. Tienes tres lotes aquí. Está bien. Entonces, Jonathan está dispuesto a permitir que esta operación entre en negativo, pero la estaría eliminando una vez justo antes de menos ciento cincuenta. Ahora, cuando tienes una pérdida máxima con la cual estás trabajando, no intentas salirte una vez tú llegas a la pérdida máxima. Lo que tú debes hacer es salirte unos cuantos dólares antes, porque lo que tú quieres hacer es no solamente intentar. Tú quieres incorporar el spread y los costos y demás. La idea es no salirse en ciento cincuenta y uno o ciento cincuenta y dos, sino salirse con un máximo de ciento cincuenta. Entonces ciento cuarenta y ocho, ciento cuarenta y cinco, ciento cuarenta y siete, pero no más allá de ciento cincuenta. Por ende, el término máximo. Ok, entonces tenemos una pérdida máxima de ciento cincuenta como stop ahí. Entonces estamos hablando cincuenta centavos de distancia. Ok, ¿qué sigue a continuación, Jonathan? Ok, tomaste ganancias ejecutó la regla de treinta centavos. Bien, tomó ganancias en cuántos lotes, Jonathan? ¿Cuántos lotes? Un lote. Ok, entonces toma de ganancias en un lote. Justo ahí. Ok, siguiente acto. Agrega vela roja ignorada aquí, un lote. Ok. Ok. Vamos a hablar de eso un poco. Ajuste de stop a break even. Entonces el stop pasa de máximo a break even. Ahora, ¿será que break even está basado en tu entrada de tres lotes inicial o será que está incorporando la nueva adición, Jonathan? Eso es importante. Ok, stop a break even en la entrada inicial. Break even. Ok. Siguiente acto. Tomaste ganancias aquí nuevamente. Otro lote. Ok. Estamos de vuelta a dos lotes. Y ahora, ¿basado en qué agregaste? ¿Cuál fue el evento? Aquí. Ok. Ok. Verde elimina una barra roja aquí en el retroceso, un lote. Volvemos a entrar, volvemos a tres lotes. Ok. 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 Una adición más aquí. Boom. Cuatro lotes. Cuarenta y tres. Ok. ¿Cuántos lotes? Un lote. Ajuste de stop de break even al pivote ahora. Ajuste de stop basado en el pivote. Toma de ganancias. Dos lotes. Cincuenta y cinco. Misma barra. Eh... Siguiente barra. Te queda un lote. ajuste de stop del pivote a la barra grande y gorda y será que es esta o esta primera o segunda ok bien y salida por stop la cual está por aquí no te estás perdiendo algo así que pasaste del ajuste de stop vas a ver una barra grande a un stop diferente ¿cierto? cuando la barra roja rompe por debajo de la 20 ah bueno saliste por stop aquí ok 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 entonces sales por stop aquí ok ¿qué creen ustedes sobre la operación de Jonathan en general? sí nada mal nada mal nada mal buen trabajo Jonathan es perfecta no por supuesto que no pero es buena realmente es buena pero no es perfecta entonces ¿por qué no hacemos lo siguiente? tomemos la operación de Jonathan y hagamos la por parte ¿cierto? entonces hagamos todas las compras primero y esto es lo que quiero hacer muy importante entonces aquí está la compra aquí está la compra aquí está la compra acá está la compra entonces tenemos uno dos tres tenemos cuatro compras ¿ok? yo voy a decir Jonathan yo voy a decir que realmente me emociona menos esta ahora hablemos de esto durante un segundo ok y por supuesto esto es una barra en modo de anticipación pero muchas personas realmente no la ven cuando es una barra en modo de anticipación entonces lo siguiente es confirmación siempre y cuando esa barra no sea muy grande pero no me emociona mucho esta barra y les voy a contar por qué como guía general a mí me gusta que sus adiciones basado en velas rojas ignoradas sea un poco más cerca a tu entrada original realmente necesariamente no me gustan alrededor del mismo precio aunque es aceptable a mí no me gusta que sea después de ganancias entonces realmente no me gusta que sean después de ganancias lo que quiero decir por eso es que su acción corre de esta manera ¿cierto? ustedes entran aquí la acción corre de esta manera ustedes toman una ganancia y ahora compran nuevamente a mí realmente eso no me gusta es demasiado ¿ok? yo no estoy diciendo que teóricamente esté mal teóricamente no está mal de hecho pero la compra está demasiado alta ¿ok? entonces como ustedes pueden ver básicamente obtenemos continuación de una barra y luego retrocedemos ahora lo que sí me gusta es la toma de ganancias adicional aquí ¿ok? entonces hubo una toma de ganancias aquí y hubo una toma de ganancias por aquí eso me gusta si tú tomas esto y lo pones por acá a mí me encanta ahora para mis traders más avanzados aquí hay una vela roja ignorada escondida justo aquí esta me gusta esta ya quizás esté demasiado lejos para mí y a mí me alegra que Jonathan haya podido obtener ese impulso extra pero muchas veces esto rápidamente tiende a fallar y recuerden que están adicionando después de 1, 2, 3, 4, 5 barras que ya están arriba y si ustedes incluyen el gap es casi como 6 barras hacia arriba ¿ok? entonces la adición llega un poco tarde ¿ok?